Oye tú, ¿cómo te llamas? ¿Esto es tuyo? Sí, ¿por qué? Conseguí que te devolvieran tu Disman. ¿Por qué? Yo a ti no te conozco y tú a mí menos. Joder, qué carácter tienes, ¿eh? Claro que te conozco. Tú estabas horneando en mi clase. Quiero que entres a mis clases de música. ¿Yo? Estás loco, ¿vale? ¿No te gusta la música? No, lo que me gusta es mi Disman. ¿Ah, sí? Pues me lo llevo otra vez. ¡Espera, no te vayas! ¿No te gusta la música? Pues me lo llevo otra vez. ¿No te gusta la música? Pues me lo llevo otra vez. ¿No te gusta la música? ¿No te gusta la música? Pues me lo llevo otra vez.